¡Eso es una obra! ¡Eso es una obra! ¡Eso es un ejército! ¿Qué queremos? ¡Que todos queremos solución! ¡Eso es lo que evitamos! solución queremos que inicie la obra, lo antes es posible eso es lo único que pedimos que inicie la obra, que inicie la obra, que inicie la obra, que inicie la obra, lo antes es posible, lo antes es posible